En fecha 13 de julio de 2020 en la comunidad de Quivincha, el personal de la FELCC hace el levantamiento del legal de un cadáver con presuntas sospechas de haber el deceso con síntomas de COVID-19. La información del presidente del Ministerio Público de Letanzos dio a conocer el presente hecho en donde un cadáver de sexo masculino habría sido encontrado en la comunidad de Quivincha. Es así que el personal de la FELCC, médico forense y personal de salud del Hospital Obrero Roberto Loaiza se constituyen al lugar a efecto de verificar dicho extremo. Una vez en el lugar se toma contacto con la persona de 78 años de edad. Había sido trasladado días atrás por una dolencia con temperatura y con tos. Dicho extremo habría dado para que tome a esta persona la decisión de autoeliminarse, ahorcándose en fecha 12 de julio a horas 14.30 aproximadamente. Y posteriormente todas las normas de bioseguridad fueron adoptadas para hacer el tema del levantamiento legal del cadáver. El caso se encuentra en conocimiento del Ministerio Público. Muchísimas gracias.